Música Recuerdo tu sol y miococón, recuerdo tu risa como su alegrisa que se lleva al mar Algo en tu cuerpo, con su teleto me hace suspirar Música ¿Por qué tienes que partir? Allí me vas a dejar y no vamos a disfrutar nuestra forma de amar Música ¿Por qué tienes que partir? Allí me vas a dejar y no vamos a disfrutar nuestra forma de amar Música Quiero que tú comprendas mi dolor, por tu cariño me ponía a vivir Porque tú eres mi prenda querida, la que le da la vida a este gran amor Quiero que tú comprendas mi dolor, por tu cariño me ponía a vivir Porque tú eres mi prenda querida, la que le da la vida a este gran amor Música Claro no aguanto esta pena tan triste condena que me va a matar Música Claro no aguanto esta pena tan triste condena que me va a matar Música 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 Música